¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a la información de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. Estoy subiendo el vídeo un poquito tarde debido a que... Bueno, me compré un monitor, cambié el setup, el monitor no ha cumplido con las funciones que yo pensaba y al final voy a coger otro monitor como el que tengo, que es un LG Ultra Gear, que la verdad es que va muy bien. Ya os lo enseñaré porque estoy planeando una serie de vlogs y el vídeo, pues por ese motivo, se va a subir un poquito tarde. Pero ha llegado un nuevo evento. Quería subiros otra cosa, pero ha llegado un nuevo evento a Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a enseñar un poquito, pues bueno, el tiempo de este evento, cómo funciona, qué podemos ganar y este fin de semana, de viernes a domingo, que siempre vamos a hacer directo en el canal de YouTube, donde os podéis uniros al directo, estar conmigo. Este fin de semana jugaremos este evento, ¿vale? Ahora os voy a enseñar qué es lo que regalan, tanto dentro del evento como por puntos. Dicho esto, gracias por estar aquí, bienvenidos al canal y bienvenidos una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, vamos a ir primero por lo que... por el evento principal, ¿vale? Todos sacan sus mascotas, voy a sacar yo también a Migo Guetta. El evento principal trata nada más y nada menos del Super Androide, y digo Super porque me parece increíble, 16. Acaba de lanzarse... bueno, acaba de lanzarse. El evento se ha lanzado el día 7 de febrero, estará hasta el 13, todavía nos quedan 3 días, con lo cual este fin de semana estaremos en directo jugando este evento. Podréis uniros a través de PlayStation 5 o PlayStation 4 y podemos conseguir llaves de personalización. Ya sabéis que esto sirve para personalizar los personajes, mascotas CC, diseños, diseños de pantalla también. Es decir, aquí podemos conseguir capturas de pantalla, diseños para nuestra pantalla de carga, que eso realmente está muy bien, ¿vale? Pero luego hay otras cositas que podemos conseguir, hay otras cosas que podemos conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2 y estas se consiguen mediante puntos. Antes de continuar con el vídeo, dejadme deciros una cosa. Vamos a estar grabando para el canal secundario la serie de GTA 3 en la plataforma moradita, la tenéis en la descripción, tweet... y no puedo decirlo... no puedo decirlo otro. Vamos a estar en directo, por tanto, vais a poder verme, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es iros a la descripción, a la plataforma moradita, y me encontraréis en directo. Bien, el evento del androide número 16, ¿qué podemos conseguir con este evento, no? Que muchos me lo preguntáis. Pues bueno, muy sencillo. Para empezar, podemos conseguir 50 medallas si participamos, ¿vale? 50 medallas TP. Hacer los eventos, porque muchos me preguntáis que cómo conseguís muchas medallas TP. Mediante los eventos. Es que nos dan muchas medallas mediante los eventos. Podemos ganar en torno a unas 350-400, y eso es bastante, ¿eh? El traje principal de este evento es el traje del androide 21. Los zapatos, la parte de arriba, la parte de abajo, los pies, las manos... Y todo esto lo podemos conseguir cogiendo una puntuación de 50.000, ¿vale? Ahora os diré cómo se ven las puntuaciones, para el que no lo sepa, ¿vale? Aparte de que vamos a ganar 50, 100, 150, 200, 250, 300 puntazos en total si lo hacemos todo. Con 100.000 puntos también vamos a conseguir la membresía de Avenger, ¿vale? El nombre de Avenger. Pero aquí vamos a conseguir, pues bueno, la Satan Badge Common. No sé lo que es. Vale, una medalla de Mr. Satan, una insignia de Mr. Satan. Vamos a conseguir también la ropa del androide 21 hasta 50.000 de puntos, que eso es interesante. Y ahora viene la pregunta del millón. Mark, ¿dónde veo las contribuciones? ¿Dónde veo lo que yo hago en el evento? Pues muy sencillo. Nos vamos a bajar por aquí abajo. Nos vamos a ir a el tablón de noticias. Muchos me decís, Mark, ¿cuál es el tablón de noticias? Pues lo tenéis aquí. Ahora mismo os lo enseñaré. Aquí tenéis el tablón de noticias. Le damos a examinar y tenemos que buscar misiones de ataque, ¿vale? Ni clasificación, contribución, ni partidas igualadas. Misiones de ataque, ¿vale? Aquí tenemos el evento que nos concuerda con la fecha, 7 de febrero hasta el 13 de febrero. Y simplemente le damos a Start para ver nuestra posición sin registros en el marcador. ¿Esto por qué es? Porque yo no tengo este evento, o sea, no lo he hecho. No he empezado. Este fin de semana empezaré a hacer el evento porque yo lo tengo todo. Lo único que quiero de aquí es pues simplemente, pues nada, conseguir capturas de pantalla, diseños y demás. Consiguiendo, bueno, nos darán diseños especiales, pero consiguiendo los 50.000 puntos, también vamos a conseguir la ilustración número 133 y la 144, ¿vale? Eso es importante, 143 y 144. Y luego si nos vamos, siempre tenéis que hacer esto. Cuando entráis al multijugador, lo primero que tenéis que hacer es entrar en la tienda de medallas TP a ver si se desbloquea algo. O bien habilidades de Goku Ultra Instinto, o bien diseños, o bien regalos, o bien superalmas que no tengamos, o accesorios, yo en este caso lo tengo todo, o ropa. Si no tenéis algunas habilidades, os pueden salir en la tienda de medallas TP. Esto es muy importante para la gente que está jugando y para todo aquel que está empezando en Dragon Ball Xenoverse 2, porque os sorprendería a la gente que se está comprando el juego. Os sorprendería. Pero ya hablaremos más adelante, en un siguiente vídeo, de Dragon Ball Xenoverse 2, si está a punto de terminar, cuánto tiempo le doy al juego, todo eso ya lo hablaremos. Yo os voy a dejar aquí, porque me voy a hacer directo en la plataforma moradita. Tenéis el evento, podéis jugarlo, podéis hacer unas partidas, que yo este fin de semana, no sé si mañana, estaremos con el Kakarot o con el Xenoverse, y el sábado al revés. Si mañana estoy con el Xenoverse, pues el sábado estaré con el Kakarot, estaremos en directo jugando y pasándonoslo muy, pero que muy bien. Gracias por estar aquí, mi nombre es Marc, sígueme en redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.